Gracias por compartir con nosotros toda la información y una de último momento vinculada con un revés judicial para Tomás Griesa, el juez que avala y lo ha hecho ya en varias oportunidades el reclamo de los fondos Juvitres. Y decisión que acaba de tomar la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que rechazó la decisión del juez Tomás Griesa de ampliar una acción colectiva de tenedores de bonos que demandaron a la Argentina por su incumplimiento de deuda en 2002. De esta manera es un fallo que rechaza una decisión de Griesa que favorecía a los fondos Juvitres. Puntualmente la Cámara de Apelaciones entendió que Griesa extendió de manera inapropiada la demanda colectiva de tenedores de deuda y paga de bonos en euros a cualquier inversor que tenga esos papeles en lugar de circunscribirla a aquellos que los han mantenido por un tiempo continuo. El fallo sostuvo que definir qué tenedores de deuda sufrieron daños y cuáles son esos daños es exasperante decisión de último momento que acaba de tomar un tribunal superior al juez Griesa que rechaza una decisión de este juez y que favorecía a los fondos Juvitres.